En la historia de los mundiales, el récord de minutos sin recibir goles detiene Walter Senga, arquero de Italia en 1990. ¿Quién se lo rompió? El pájaro canigia en semifinales. Besitos, chicos. Gente sexy, el orgullo de ver el mundial desde nuestra propia casa. 10 y 39, 5 grados, 4 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos continuando con gente sexy. Estamos viendo a ver cómo implementamos esa columna. Me encanta esa columna, la quiero hacer esa columna. Estamos produciendo fuera del aire. Para usted, señor oyente. Para que la disfrute. ¿Sabes lo que me tira Calo? De buenas a primeras que tiene la colección completa de los anteojos de Carlos Pairetti. Guillo, a vos te lo quiero decir. Me dice, tengo todo lo de Pairetti. Para mi corrección visual. Tengo todos los lentes de Carlos Pairetti. Carlos Pairetti, para la gente que está diciendo quién es Carlos Pairetti. Carlos Pairetti, uno de los automovilistas más emblemáticos y míticos de la historia del automovilismo argentino. ¿Cuándo? ¿Viste? Cuando éramos chicos. El trueno naranja de Carlos Pairetti. El trueno naranja de Chevrolet. Hermoso. Que se encuentra en el Museo Juan Manuel Fangio, en la ciudad de Valcarce. Podés disfrutarlo. Está bueno ese museo. Un museo es un Guggenheim de autos. Un museo, esto quiere decir, un museo en espiral donde uno ve más de 70 coches. Y lo increíble, lo increíble es, realmente es muy accesible. La entrada costaba 30 pesos y van a ver un museo como no hay de ningún tema en la Argentina. O sea, no hay nada, no hay ningún museo de nada, de nada. Ni siquiera el Museo Nacional de Bellas Artes. No hay ningún museo de nada al nivel que tiene ese museo. Tenemos una cultura automovilística muy fuerte en este país y que excede a lo que te puede generar rechazo si no te copan los autos. Que es la cultura tuerca, la otra cultura, la del tuning y todo eso que quizás entra como en un nivel, un toque más popular, si se quiere populachero, pero no tiene nada que ver con conocer a Fangio, Toro Moras, digo. Yo creo que hay algo, y en esto podemos discutir todos juntos. Yo creo que los hombres ven un motor, una pelota. Los hombres, cuando exhibieron el auto de meteoro en el abasto, porque vino la película, eran grandes, chicos, medianos, todo el mundo encima. Ah, hay ciertos autos que te volvés loco. No, hay cosas que nos vuelven loco a todos, digamos, tanques y coches y aviones, los hombres van todos ahí. Digamos, cuando éramos chicos jugábamos con armas, cosas que un psicopedagogo prohibiría. Hoy los pibes juegan a juegos de play que son 10 veces más salvajes, pero estamos todos con chumos, parecía Ciudad de Dios cuando éramos pibes. Sí, sí. Bueno, lo que digo es, los autos pertenecimos a una época, pertenecimos a una época donde el automovilismo, donde las cartas y figuritas con Fórmula 1. Bueno, yo las cartas que tuve, las primeras que tuve eran unas de Chromie Club que se llamaban Match 4 que se llamaban Autos Fuera de Serie. Sí. Había muchos autos que se abrían. Ferrari, Lotus, claro. Se abrían las puertas para arriba como el de Lorian, pero bueno, había un montón, digo, el Lamborghini también. Está con nosotros Julián Díaz por si quiere participar. Me meto a la mesa. ¿Cómo te va? Buen día, Julián. Vivimos la época de oro de Pros contra Senna. Vivimos la época de oro de los últimos colectazos de Reutemann. El accidente de Niki Lauda. A mí los autos me upan un huevo, quería decirlo. Pero estos no son autos. No, no. Esto no es, esto es historia. No te importa. Yo tampoco sé de autos. Yo no sé de autos. ¿Viste Rush? Puedo ver Rush. ¿Viste Rush? Es muy... ¿No te generó nada Rush? No. Nada te generó Rush. Para mí el mundo se divide en sos uno o sos el otro cuando ves Rush. ¿Habías tomado ese día? Rush es todo. Es muy linda la pelea entre Niki Lauda y James Hunt, que creo que la relata Niki Lauda. La vida se divide, sos Niki Lauda o sos James Hunt. Para llevarlo a otro terreno, sos, en alguna medida sos, Magic Johnson o Michael Jordan. O sos, Ayrton Senna o Alain Pro. No podés ser los dos. No podés ser los dos. Pará, 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 pará. Pará. Vamos a frenar acá porque me interesó. Pará. Vamos a ordenar. Pará, 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 pará. Pará, pará. Vos me estás diciendo. No. Me interesó por lo de Magic Johnson y Michael Jordan porque ayer, justamente, Manu Ginobili. Sí. Ganaron los Spurs. Manu Ginobili la rompió. Primer partido contra Miami Heat. Lebron James. Vamos a delimitar un poco qué significa ser Magic y qué significa ser Jordan. Magic, la creatividad, la magia, quizás un poquito más inconstante, si querés, pero el tipo que te puede sacar de la galera algo que uno no se imagina. Un hombre con un físico, si se quiere, más ancho, no tan atlético como Michael Jordan. Un creativo maravilloso, puro carisma, un jugador de aquellos, contra la máquina, la máquina, la máquina, un psicópata, contra un psicópata, pero también hermosísimo. Rocky IV, estás planteando. No, 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 porque lo dejan un... Hay bueno y malo, claro, acá no hay bueno y malo. Acá tenéis Federer o Nadal. Acá son dos buenos. Federer o Nadal, un profesor de tenis, el mejor del mundo, el jugador más exacto, Roger Federer, o un intuitivo que le pega como viene y saca la pelota más rápida a la historia como Nadal. El talento, Mozart o Beethoven, maestro, no se puede, con Dios y con el diablo. ¿Mujer, mujer, que sabe la diferencia entre Magic Johnson y Michael Jordan, porno para mí? No, esa mujer seguramente se llame Eduardo. No, pero esa mujer... No, no, sí, porno para mí. Porno para mí. Chica que le gusta a Rush la película o se conmueve también con una salida de Fórmula 1, o ve Le Mans con Steve McQueen y dice, no lo puedo creer, el Porsche que tiene, cómo corren, porno para mí. Si fueras recontra, mega, hiper, archimillonario, si tú eras mucha, mucha, mucha guita... Sí, ¿qué coche te compras? Te lo tengo claro. ¿Coleccionarías autos? Sí, hay cinco autos que quiero tener. Decilos, ya, a ver. Quiero tener un Mustang Shelby 1968 Eleanor, quiero tener un Aston Martin DB5, el de James Bond. Quiero tener, quiero tener. Sí, quiero tener un 2 Charger como el que utiliza en Bullet, el que corre contra Steve McQueen, quiero tener el General Lee, el prototipo de General Lee. Sí, pero ¿empezaste a ahorrar ya, no? No, no. No, ¿sabes cómo va a ser? Voy a firmar un contrato millonario y lo voy a, de una, lo voy a comprar todos de una. Pero tengo una alambreta, que vos la conoces, creo que vos la conoces, no porque está rota. Bueno, arreglada. No, no la voy a usar nunca acá. Acá no la voy a usar nunca. ¿Dónde querés usarla? No, la uso donde la utilicé, que las veces que la anduve, no en Lomas, en donde está. ¿Y por qué no la usás acá? Porque acá te gris. ¿Me lloré en un celular? ¿No voy a hacer una alambreta del 62 a andar por acá? ¿Me estás cargando? Es una motoneta, es una motoneta, eh. Sí, por favor, dejate de joderla. Tengo para darle besos. Para aquel que no lo sabe. Para aprenderla, escucharla. Es una, es una motoneta. Google el alambreta 1962 LEI 150 y llore. Es mi orgullo personal. La quiero, la amo. Quiero decir un par de cosas, quiero decir un par de cosas. No se habla del evento, ¿no? El evento. El evento. Por otro lado, por otro lado, me mencionaste algo, Sebastián, fuera de aire, que me resultó muy interesante porque hay una categoría, hay una categoría que es no tan bella, pero le gusta a todo el mundo. Es bueno. No tan bella, pero le gusta a todo el mundo. Es muy lindo. También al revés, no tan bello, pero le gusta a todas. En menos, menor medida. Menor medida. Menor medida. Siempre menor medida. No tan bello, pero le gusta a todo el mundo, menor medida. Qué loco porque después, en los hechos, la mujer es menos superficial que el hombre, en ese sentido. Sí. Más minas lindas con chavones frente, al revés. Pero te lo voy a dar vuelta porque esto es como lo sospechoso de siempre. Siempre hay un rulo más. Eso es porque los tipos tenemos menos recursos. Por eso hay menos, no es porque las minas son más frívolas, porque los tipos tenemos menos recursos para suplir lo que la natura no nos dio. Por eso, las minas, que no son... Dame un ejemplo de no tan linda, pero le gusta a todo el mundo. Dame un ejemplo porque... Un ejemplo popular, tipo alguien, la cosa popular. Dejame pensar. La cosa popular, la cosa popular. Porque generalmente las que se me ocurren son todas minas de la vida cotidiana. Decide afuera. Hay que pensar alguna afuera porque para que no se... En este momento, en una oficina, nos están escuchando y dicen, sí, claro, están hablando de Marcela acá de recepción. Como su tema de la actitud, ¿no? Porque tenés la mina que es linda. Está 18 horas arreglándose, viene con el pelo planchado y todo. Hay que decir... La actitud es todo. Le falta el... En el on-off, le falta la parte del on. Totalmente, totalmente, totalmente. Un buen chiste, un buen chiste supera la máxima belleza, digo. Ah, yo creo. Prefiero un 7 puntos con buenos chistes... Por su poder. ...que un 10 puntos sin buenos chistes. Para mí es así, ¿eh? Por su poder. Sí, claro. Para mí es así. Así lo veo yo, ¿eh? Lo que pasa es que entramos en la negativa, que es la mina que es una bomba, pero que es una boluda infernal, que no tiene humor, que no te sigue en la charla, que sus únicos temas de conversación pueden remitirse al prime time de los canales de aire. Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? A veces uno busca quizás la condición... Medios locos, no. Perdóname, ¿buscas la condición...? Aire, dijimos. ¿Buscas la condición masculina en la mujer? O sea, la... Y el que era el porno para mí, casi todo lo que decimos... El porno para mí remite a la cosa masculina. Es tremendo. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Eso porque digo... Hueski sin hielo, es mi mujer. Porque socialmente, digo, es masculino por lo social, socialmente, digo, este... Que le guste el básquet de su convención cultural y social que... Claro, los autos, sí que le guste el porno. Sí. Acá uno ya te dice Carlos Rivero. Estamos buscando un amigo. No te estamos entendiendo, ¿no? Estamos buscando un amigo. Yo te voy a mostrar una foto, no digas de dónde es. Sí, mostramos una foto. Esta chica, pero para que nosotros veamos y podemos... Momento íntimo, momento íntimo. Sí, momento íntimo que compartimos. Le gusta a la gente porque empieza a soñar. Pero ¿sabes qué me gusta? El silencio que vamos... Hagamos silencio, no hagamos comentarios. El silencio les va a decir el silencio mismo. Esto es la magia de la radio. Ahí hay un tema de trompita. Yo te voy a mostrar una que le gusta a todos los que la conocen. No es conocida, obviamente, es una persona anónima absolutamente, pero te juro que en cada lugar que fue... No, 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 no. Esta chica. Esa trompita. Por ahí te das cuenta, por ahí... A ver. Podemos aguantar, si pedimos silencio, aguantemos las ganas de hacer chistes por cinco segundos. Dale, nosotros podemos. Mostrame otra. Para, estoy buscando... Se me tildó el costo. Sí, pero silencio total. No hagamos ningún chiste, nada. Ok, dale. Que arranque de caro y que cierre de caro y nosotros solamente con nuestro silencio tenemos que mostrarle al mundo... Tenemos que mostrarle al mundo... Mirá, te ves. Perfecto. ¿Sí? Bueno, esta chica... No, no te lo puedo decirlo. No podemos dar su nombre. No, es como muy tranca, tiene su trabajo y tal, pero el lugar donde pisa termina a las cuchilladas porque les dé bola. Yo, la verdad, no lo puedo entender mucho, pero pasa así, sucede así. Hay varias. No se me ocurre una que conozcamos los dos que integre esa categoría, pero hay mucha gente en la vida normal que, digamos, acá las oficinas, en lugares, en el trabajo, en el colegio, vos le podés llamar a los oyentes, que llamen y digan quién es, cómo se llama la mujer que vuelve loco a todo el piso y te va a llamar, sí, Silvina, trabaja acá, es la ascensorista del lugar, estamos todos, no sé por qué, loco, la mina no es tan linda. O sea, pasa en todos los lugares. Y corre, ¿tenés algo ahí? ¿Tenés juego? Sí, te estoy tratando, te estoy tratando. O tenés figuras, nada. Se me cerró, se me cerró. Ah, sí, pará, pará. Pará, ya vi, ya vi un hombre. Amenaza de corte en Puente Puerredón, muchachos. Ojo, ojo si estás por la yeca, eh. Ojo con eso, si estás por la calle, guarda, porque... Te puedo pedir que cuando hablamos de minas no cambies de tema, boludo. No, 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 pero no me quiero olvidar de eso. Apuesto a servicio. No, pero Guillo me dijo, guarda, mirá, mirá lo que está pasando. Entonces, si alguien está escuchando, lo mismo, Daniel, ¿me traes un café con leche? ¿Le piden a Daniel un café con leche? Que también es servicio. Gracias, Daniel. Una coca de ahí, Daniel. Más café que leche. Más café que leche. Y seba, Merani, Belver, Revolver. Belver, Revolver, ponemos, porque no me acuerdo que te había pedido antes, pero sí, Belver, Revolver. Sí, perfecto. Slider. Estamos esperando un gran invitado en Gente Sexy del día de hoy. Esperemos que venga. Estoy muy cebado, eh. Sí, sacá, sacá, eh. ¿Cegó? Ahí viene. ¡Vamos, carajo!